Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. La experiencia de terceros te salvará. ¿De qué te estoy hablando, Virgo? Dinero, negocios, finanzas. Existe una profusa casuística que puedes emplear para salir de esta situación. Sí, ya entiendo que te sientes pues como en un callejón sin salida, atrapado, sin opciones, sin nadie que te tienda una mano. Pero créeme cuando te digo que eso no será necesario, porque la solución existe y está más a tu alcance de lo que crees. Claro que esto requerirá de tu parte un esfuerzo. Tampoco esperes que todo te sea entregado en bandeja. Yo lo que veo es que es solamente cuestión de dar el primer paso. Tener la fuerza, la energía como para eso. Levantarse y comenzar a andar. El resto vendrá por añadidura, como consecuencia natural de todo lo hecho, de todo lo anterior. Debes prestarle especial atención a casos negativos en un inicio, pero con resultado feliz al final. Vamos, es más o menos donde estás. No aquellas historias que parecen exitosas desde el inicio. No, eso no te va a aportar mucho, porque incluso puede que varias sean tremendas mentiras. Y se presentará un caso que quizá te resulte especialmente desagradable o antipático, que tengas algún tipo de rechazo, anticuerpo. Pero precisamente ahí estará la solución que tanto necesitas. Luego de todo esto, la vida será generosa contigo en cuanto a dinero. Este es el momento preciso para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, desde dónde y desde cuándo me sigues. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.